El ministro de Agricultura y Riego, Minagri, Juan Benítez Ramos, llegó a Trujillo, región La Libertad, para efectuar un recorrido en helicóptero por los ríos y quebradas de esta parte del país, todo ello como parte de la fase de respuesta por las recientes lluvias por el fenómeno El Niño Fen. La actividad se concentró en los ríos Chicama, Jequetepeque y Moche, mientras que también la comitiva sobrevoló por las quebradas León y San Ildefonso. Según informaron, por ejemplo, el río Moche presentaba en algunos puntos un ancho de 40 metros, pero ahora en esos lugares el ancho es de 80 metros. Dicha acción permite soportar hasta unos 300 metros cúbicos por segundo de caudal de río. Este río tenía 40 metros más o menos de ancho y ya tiene el doble, 80. Podría resistir en un año normal, puede venir aquí, digamos, unos 80 metros cúbicos, podría venir un año normal de lluvias. Esto está preparado ahora para resistir por lo menos 300 o 400 metros cúbicos por segundo. O sea, la capacidad que se le ha dado es como para resistir un niño como el que se estaba programando. Todavía no ha llegado la lluvia con intensidad en esta zona. Luego la comitiva se dirigió a las quebradas León y San Ildefonso, que pasan por los distritos trujillanos de Laredo, El Porvenir, La Esperanza, Huanchaco y Florencia de Mora, y se comprobó que dichos lugares están limpios y encausados. Lamentablemente existen algunas personas que persisten en seguir viviendo en dichos lugares. Vemos con preocupación que todavía hay mucha gente que está instalada en el cauce. Habíamos advertido a las autoridades que tenían que tomar una acción más decidida. Yo creo que todavía se puede hacer. Se han tomado acciones, se han limpiado las quebradas, hemos visto diques en el cauce de la quebrada, pero son medidas que van a mitigar un posible impacto. También hemos instalado pluviómetros en las partes altas. Finalmente, Benítez Ramos refirió que en su ministerio tienen presupuesto para que las autoridades locales, tanto provincial y regional, puedan realizar obras de reforzamiento. Lo único que tienen que hacer es presentar sus proyectos en unas fichas y realizar los trámites correspondientes.